Emergencia sanitaria decretada por el gobierno, se suspendieron las actividades educativas a nivel nacional hasta segunda orden, así como también los eventos públicos. Quienes no acaten el aislamiento por sospechas del COVID-19, podrían enfrentar a la justicia. Es un hecho. A partir de las cero horas de este viernes, se suspenden las actividades educativas a nivel nacional, en todos sus niveles. No hay ni un solo caso de coronavirus declarado en el ámbito educativo, ni uno, ni a nivel administrativo, docente o de estudiantes. Desde el lunes, las clases se impartirán a través de una plataforma digital. Vamos a trabajar también con los medios, radio, televisión, y tratar de proporcionar todo tipo de tutoría y apoyo a aquellos estudiantes que lo necesiten. Los docentes y administrativos continúan yendo y asistiendo a las escuelas hasta establecer y definir las regulaciones necesarias. El retorno de los estudiantes a las aulas dependerá de la evaluación que las autoridades pertinentes efectúen a la propagación del COVID-19. No sabemos hasta cuándo, tampoco lo sabemos esta incertidumbre, no es solo nacional, es internacional. Otra medida que aplicará el gobierno nacional como parte de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria es el aislamiento preventivo para quienes ingresan al país desde la medianoche de este jueves o que durante los últimos 14 días estuvieron en estos lugares. Las provincias de Hubei y Guangdong en la República Popular China, el Reino de España, la República de Francia, la República Islámica de Irán, la República de Corea del Sur y la República de Italia. Es un aislamiento domiciliario para las personas que tengan su domicilio o el de sus familiares en el Ecuador, en sus respectivos hoteles para las personas que no tengan estas condiciones. Los gastos deberán ser costeados, los gastos de esta cuarentena por los propios viajeros. Además, en caso de presentar sintomatología, deberán tomar contacto inmediatamente con la autoridad sanitaria ecuatoriana. Además, quedan suspendidos los eventos públicos masivos que convoquen a más de mil personas. Los actos religiosos con motivo de la Semana Santa están en análisis. Quienes incumplan con el aislamiento deberán enfrentar a la justicia. En una infracción que se denomina incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. La instrucción que estamos dando a la Policía Nacional es que se levante un parte policial para que esta persona pueda ser procesada y sancionada más adelante. Desde el régimen se exhorta a la población a la calma y no abastecerse de productos innecesariamente. Las vías están abiertas, las cadenas logísticas están funcionando, los productores van a seguir produciendo, no hay ninguna necesidad de alarmarse. Informó Héctor Romero.